No perderse por supuesto esta actividad y fíjese que mañana sábado se desarrollará una nueva edición de la fiesta del Chinchorro en la boca del río Maipo tradición local que se prolongará durante toda la jornada y que contará con actividades para grandes y chicos la que tendrá como cierre la presentación de diversos grupos musicales Paseos en bot, un rico pescado frito, juegos inflables, una fogata y el cierre musical de distintas bandas serán parte de los atractivos de la nueva edición de la fiesta del Chinchorro en la boca del río Maipo tradición que cumple 10 años y que este sábado espera contar con la participación de cientos de sanantoninos Fiesta de los pescadores de la boca del río Maipo que en conjunto con la oficina de turismo de la municipalidad de San Antonio desarrollan para el deleite de la comunidad en general Las actividades parten a las 11 de la mañana y continuarán por todo el día sábado Roberto Machuca, tesorero del sindicato de pescadores de la boca del río Maipo fue quien señaló el cronograma de actividades Hay actividades durante todo el día, también un rico almuerzo con pescado frito que tendrán los pescadores serán atendidos por ellos mismos También habrán puestos donde habrá artesanía y diversas cosas como para comer también jugo, bote con huesillo que vende la gente, artesanía y más o menos 4 de la tarde en adelante habrá una actividad también para los niños donde habrán regalos también para ellos, golosinas y pasear en bote también, los precios son muy baratos, la fiesta más barata de San Antonio así que se las recomiendo y en la noche al oscurecer tendremos una velada artística donde podrán disfrutar de muy buenos cantantes y terminando con un grupo musical para que ahí puedan entretenerse los que son más bailarines también habrá unas fogatas por si les da frío los que no bailan pueden acercarse ahí al juego ahí tendremos juego durante toda la actividad, la jornada musical así que los esperamos para que vengan a entretenerse para los más chicos habrá juegos inflables, golosinas y regalos mientras que los mayores podrán deleitarse con un almuerzo donde el pescado frito fresquito está garantizado Danilo Rojas, concejal de la Municipalidad de San Antonio y presidente de la Comisión de Cultura y Turismo hizo una invitación a la comunidad de toda la provincia a participar de esta fiesta costumbrista se realizará una vez más la fiesta del Chinchorro que tradicionalmente se hace en la localidad de Tejas Verdes donde a partir de las 11 de la mañana estaremos esperándolas y habrán variadas actividades durante todo el día es importante que la gente conozca que esta es una fiesta costumbrista del sector, de los pescadores de la boca del río May Ponte de Tejas Verdes así que los dejamos cordialmente invitados para esta hermosa actividad María José Araya en representación de la Oficina de Turismo también invitó a la comunidad a este evento ya que es una oportunidad para disfrutar en familia de una gran jornada en representación de la Oficina de Turismo quiero invitar acá a toda la comunidad de San Antonio y a la provincia de San Antonio a participar de esta gran festividad de tradición acá en la comuna con identidad local que comienza a partir de las 11 de la mañana y la gran velada artística que es desde las 21 horas en adelante con variedad en retención familiar y para los niños también entretenida jornada que como es de costumbre se desarrollará en el mes de febrero y de la cual se espera que llegue una gran cantidad de público para festejar los 10 años de la fiesta del Chinchorro ¡Gracias! ¡Gracias!